Habría sido un gran ejemplar en mi colección de Eros Muertos Colecciona esto ¿Qué pasa? No contabas con esto, ¿verdad? Chequei Baby Eso pensaba yo Oh, fuck Au Oh, fuck Oh, fuck Hola Yo te lo repetiré Trabaja para mí o sufrirás Poco se habla de que ha dado a Cleón A sus perros No 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 ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¡Malaka! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Te está perjudicando! ¡Tienes que parar! ¡Devuélvemela! ¡Ya! ¡No! ¡La vara o yo! ¡Vas a tener que elegir! ¡Suéltala! ¡No merece la pena! ¡Esto es por tu pe... ¡Levanta, Victoria! ¿Victoria? ¡No! ¡No, no, no! ¡No! Tiene que haber un negro No, no ¡Ha sido un accidente! ¡Te juro que... ¡Te juro que no sé qué me pasó! ¡Yo! La heredera del recuerdo Jamás haría esto ¿Haría esto? Victoria era mi amiga ¡No era yo! Esto no funciona Dame tiempo ¿Crees que lo hice a Drede? ¡Fue la vara! ¡Alete ya no soy una mala persona! ¡Yo no mato! La heredera del recuerdo que vi Tenía el don de la visión Tu reacción ha sido humana E inhumana Me temo que no aprenderás nada Con lo que he creado para ti Soy la heredera del recuerdo Puedo controlar la vara Hazme caso Sé que puedo hacerlo No, falta el último capítulo Yo decido si eres digna o no Aunque puede que ya sea demasiado tarde Vale Me iré un rato, pero... No dejes que le pase nada malo, ¿de acuerdo? Y no te vayas Por favor Volveré No iré a ningún sitio Gracias por el ray de Ito ¿Qué tal? ¿Ya has vuelto? Alete ya Sé que no he estado mucho en el Animus Pero no aguantaba más Me he estado preguntando Si debería dejarte continuar o no Y ya tengo la respuesta Pero me temo que no te va a gustar No me digas que no entraré en la tercera simulación Lo siento, Leila Cometí un error de cálculo Y te factoricé dentro Pero me equivoqué Ahora me doy cuenta Es hora de que abandones la Atlántida No puedes hacerme esto ahora Ya conozco el Elysio y el Inframundo No me lo arrebates Si hubieras sabido que esta realidad iba a tomar el rumbo que tomó No habrías visto nada Eres demasiado humano Y tu ADN ha sucumbido a la naturaleza corruptora de la vara Escucha Sé que el efecto del sangrado es real Y que acceder al recuerdo de Deimos me afectó Pero he estudiado los artefactos Isu Esta es la última fase de las pruebas Cuando termine Mi ADN podrá imponerse al control de la vara Puede Pero ahora nunca lo sabrás Mis simulaciones están cerradas para ti Escúchame Lo que pasó antes con Victoria fue horrible Pero ¿Cómo puedo aprender a controlar mis impulsos si no aprendo más sobre la vara? Esto no se reduce a una lección Buscaba la creación Y tú has traído destrucción Solo porque todavía no he aprendido todo lo necesario Tú querías enseñarme y yo quería aprender Dame otra oportunidad Aunque te dejara entrar Tu doctora está muerta Si eso tuviera remedio lo solucionaría Pero no lo tiene Y debo seguir Según sus cálculos Tu cuerpo no habría podido soportar las simulaciones Mi cuerpo está bien La vara mantuvo viva a Cassandra miles de años Estoy protegida a todo riesgo Pero tu mente es otra cosa muy distinta Careces de sensatez para detectar su degradación Cuando la descifras esta vara cura a Leteya Podría salir de esta más lista y con más control sobre todo Invencible Tu lógica da unos saltos enormes Deja que lo averigüe por mí misma Por favor Vete Menos mal, muchas gracias No lo lamentarás Allá vamos Nos veremos dentro Ok ¿Cómo se hace el raid? Desde tu propio canal Barra raid Y el nombre de la persona Justo Suficiente No levantes la voz No estás en tus dominios Hermano Hades no puede ofrecerte nada más Nunca estuviste predestinada a quedarte ni aquí ni en el Elíseo Cefalonia no era tu hogar Y tampoco lo fue Esparta Yo puedo ofrecerte un hogar adecuado Ya es hora de que lo conozcas Ven a la Atlántida Cualquier sitio es mejor que esto No olvidaré esto No Ok Ok Aquí no hay necesidad de eso Estás a salvo Ya lo he oído antes Este sitio no es como los que has conocido No hay ni Perséfones Ni Hades Solo tú Solo yo El Dicastis Basileus Mediador supremo de toda la Atlántida Aunque para ti Soy Poseidón Lo que te ofrezco Guardiana de la Vara Es un sitio a mi lado Únete a mí como Dicastis Gracias Joder Bienvenida a casa Esta es La Atlántida real Me refiero a que está intacta Creía que la ciudad fue destruida Nuestra gran ciudad Comienza un nuevo ciclo cada siete años Si se juzga imperfecta ¿Y quién juzga? Antes de tu llegada Solo yo lo hacía Ahora que estás conmigo Me he propuesto que este ciclo Dure eternamente Si tú eres el Dicastis Basileus ¿Quién quieres que sea yo? La Dicastis Jueza Sé mi mano derecha Y emite tu juicio En la Atlántida Pero Te advierto Que no siempre Tengo razón Tu actuación En el inframundo Me sorprendió Y animó Tus elecciones Cambiaron de manos La fortuna Pero Comprendí que tu respeto Por la justicia Juanca Juanqui No No repitas mucho eso Porque O sea Más cantidad No es igual a mejor O sea El raid es para atraer gente De tu canal Al canal de otra persona Repetir un mismo canal Varias raids No No sirve De mucho Tampoco Ay mierda ¿Y esperas que venga entre vosotros? ¿O un hogar entre dioses? Ah vale Estamos por encima del concepto humano de divinidad Tu padre nos llamó Los que vinieron antes Pero como dijo Aletheia Somos los Isu Sabes de la existencia de mi vara De Pitágoras y de Aletheia Me siento observada Tus pruebas en el Eliseo y el inframundo Tus pruebas no Tus triunfos nos son familiares Mis pruebas me forzaron a rebelarme Y enfrentarme a los muertos ¿Me hará ese esfuerzo una buena Dicastis? No siempre podemos elegir nuestro camino Pero en tu caso Tu sangre lo ha hecho por ti Tienes de las mejores hebras de ADN De humanos Y de Isu Sin duda serás el futuro de ambas razas Es un honor ¿Por dónde empiezo? Los humanos cuentan con cinco sentidos para entender su entorno Nosotros tenemos un sexto El conocimiento Y no se trata tan solo de tu vista de águila La esencia de ese sentido está aletargada Pero en la Atlántida Puede despertar Y tu vara es más que una llave Es el puente entre lo que eres ahora Y lo que debes ser ¿Y si despierto por completo ese sexto sentido? ¿Habré dominado la vara? Eso y más Ven, deja que te enseñe Tuve acceso a fuentes de energía en el Eliseo y el Inframundo Contribuyeron a mi conocimiento Creo Pero no despertaron nada En la Atlántida conocerás fuentes que despertarán el nuevo sentido mucho más concentrado Aquí tu conocimiento no solo crecerá Se multiplicará Fuera de este palacio encontrarás tres de estas fuentes Las llamadas Saber de los Guardianes No parece algo al alcance de cualquiera Están bloqueadas para los que no tengan acceso a nuestro conocimiento Busca la fuente de dicho conocimiento en este palacio Y trata de atravesarlas Conocimiento ISU El sexto sentido ISU El conocimiento Se puede obtener escaneando distintos artefactos ISU Saber de los Guardianes Almacenes de datos ISU Códices ISU Ah Ok 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 Hola, Leila. ¿Ale, Leila? ¿Qué estás haciendo aquí? Necesitabas ayuda externa. No podía detenerte físicamente, pero quizá logre hacerte entrar en razón con medios técnicos. Lo tengo controlado, no te metas. Ok, ¿sabes a lo que me recuerda esto? A la saga de Desmond, cuando eras Desmond y estabas en algunas zonas... No, no, no quiero entrar en mucho detalle. Que eran cosas de... de full parkour. ¿Vale? Sí, 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 sí O sea, está en varios Pero en el 3 es súper remarcado La verdad Es raro Pero siento como si la vara empezara a formar parte de mí Creo que ya lo entiendo Es como si pudiera sentir recuerdos de los Isu y escuchar su sabiduría ¡Gracias! Ahora veo lo que decías de que las fuentes estaban más concentradas. Muchas cosas son distintas aquí, Dicastis. Lo descubrirás con el tiempo. La Atlántida te espera. Pero hay una regla que no debes romper. Nuestra tecnología no se debe usar en mis humanos civiles. Sus cuerpos no soportan tanto poder. Y los Isu lo saben. ¿Puedo irme entonces? ¿Por qué tarea empieza una Dicastis? Ni siquiera la Atlántida es una sociedad perfecta. Anhela el equilibrio. Sé ese equilibrio y podrás alcanzar la perfección cuando completes tu labor como guía del pueblo. No te preocupes. Te has ganado mi respeto, que ya es una prueba en sí. Dicastis. Su eminencia, Atlas ruega humildemente tu presencia en su domo para discutir un asunto de gran importancia. De acuerdo. Descuida, me pasaré. ¿Su eminencia? Este sitio tiene más reyes que Esparta. Ok. Ok. Dime. Ok. 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 No, no, no. Creo que hay algo que no te diste cuenta. Si es que lo mencionaron, no, pero no solo eso, sino que cuando vemos esto en el tártaro, en el agujero de lava del tártaro... ...y me aseguraré de solucionar sus problemas. ¿Cómo mola esto o no? Siempre me lo he preguntado, ¿qué porcentaje de los que compramos el juego también pagamos los DLCs? Una ínfima parte. Empieza a crecer el porcentaje en cuanto sale la edición ya con todos los DLCs. Pero de tener el juego base y comprar los DLCs, ínfimo. Ahí, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Un mensaje? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A rentables Le sale O sea, porque Es Bastante más Liviano Por así decirlo ¿Qué me he perdido? ¿Qué debo hacer? Azaes Tienes las manos llenas Digastis Qué alegría verte La única que he tenido en mucho tiempo Cuánto enfermo Me sorprende que algo se extienda En un lugar tan avanzado Es espantoso Nada de lo que he probado Cura a los enfermos Ni detiene la propagación del patógeno He perdido a muchos ¿Cuándo empezaste a notar que la gente enfermaba? A primeros de este ciclo Empezó poco a poco Y no le di gran importancia Pero de pronto los casos comenzaron a multiplicarse Y cuantos más enfermaban Más rápido se propagaba Pareces muy preocupado ¿Habías visto alguna vez una enfermedad como esta? No Durante este ciclo Se han producido muchos fenómenos extraños Plantas muertas Insectos extraños Y ataques de animales No sé qué significa No te preocupes Averiguaremos cómo detener la enfermedad Dime qué necesitas Bueno Un científico llamado Consus Estaba trabajando en un dispositivo Su objetivo era la cura veloz de heridas Y erradicar enfermedades ¿Era? Sí El dispositivo ha desaparecido Los científicos locales Han intentado replicarlo con los planos Pero todavía está en fase experimental Y aún no se ha probado en humanos Puede que no funcione Ese no es el mayor problema Poseidón ha proscrito el uso de nuestra tecnología en humanos Me temo que si no actuamos rápido Se extenderá por toda la Atlántida Si crees que el dispositivo curativo ayudará a los enfermos Me encargaré de que lo tengas La sabiduría de un Isu Y la compasión de un humano Fue una buena idea elegir Teticastis Encontrarás el dispositivo en los laboratorios Isu del archivo de Consus A lo mejor está muerto ¡Vale! Aquí negazo no pega La verdad es que no La verdad es que no Gracias.